Hay maestros aquí bloqueados, que según el Ministerio dice que no trabaja. Queremos decirle al Magisterio San Juanero y al Magisterio Nacional que durante haya un maestro bloqueado que sí trabaja, aquí no va a haber clase, en San Juan de la Maguana, ni en el país, porque el maestro que trabaja hay que pagarle, hay que desbloquearle. Ahora nosotros nos vamos a apoyar, si hay alguna botella no la vamos a apoyar. La ADP llama al Magisterio y la Directiva Municipal y al Ministerio San Juanero a que estén atentos, que mañana el Comité Ejecutivo Nacional se reúne y va a tomar decisiones firmes. Yo pienso que debe haber otra revisión, porque el Ministerio está mintiendo. Es falso lo que dice. Primero decía que había 10.000 maestros que no trabajaban, luego que eran 6.000, luego que eran 8.000. Hoy dice que son 3.926. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le creemos? Y la población debe saber eso. ¿A quién le creemos? Han dado como 4 o 5 cifras de maestros que no trabajan. Entonces ellos mismos se contradicen. Con los 3.926, que primero eran 8.000, hay un 53.3% de margen de error. ¿Y qué auditoría es? Con un margen de error de un 53.3%. O sea, tomando los datos del Ministerio, el 96.4% de los maestros de los 90.000 están trabajando y no tienen ningún tipo de problema. Y según ellos, los 3.926 son los que tienen algún tipo de problemática que se los vamos a demostrar ahora en la segunda validación que vamos a tener quizá en esta misma semana. Además, quiero decirles también a la población y al Magisterio San Juanero que los 7 maestros cancelados que están aquí desde mayo, 7 maestros cancelados que trabajan en el Liceo Perú y Quesureña, que eso debe, lo tiene cancelado el señor Frank Cáceres, que se ha convertido en violación de la ley. Es un verdugo del Magisterio, Frank Cáceres, y lo estoy diciendo con toda responsabilidad, porque la comisión de bloqueo que tiene el Comité Ejecutivo ante el Ministerio, nos reunimos con ese señor, quedamos en acuerdo de que esos maestros se iban a desbloquear y él no le ha dado la gana. Ya nosotros, en los próximos días, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar los estudiantes de esos profesores, los registros de esos profesores, los padres de los estudiantes de esos profesores y los vamos a llevar al Ministerio, porque si no creen en documentos, deben creer entonces en los estudiantes, en los padres de esos estudiantes y que vaya la población por igual, porque Frank Cáceres se ha convertido, se ha convertido, y obviamente se ha convertido en verdugo y violación de la ley. Bueno, el año escolar, que siga su curso, ahora, los maestros y las maestras no pueden dar un tizazo, un tizazo, adaptando a un maestro cancelado aquí en San Juan de la Maguana. Nosotros llamamos al Magisterio a que estén atentos, porque el Comité Ejecutivo va a tomar decisiones. El maestro que trabaja, el maestro que no trabaja, nosotros no vamos a meter en eso. Si son botellas, son botellas, y nosotros la ADP no apoya botellas. Ahora, si es botellas, tampoco la ADP lo ha apoyado. Lo tiene alguien apoyado si hay algún tipo de botella. Entonces, que mantengan atentos a las informaciones del Comité Ejecutivo, a las orientaciones del Comité Ejecutivo, porque esos siete maestros cancelados de mayo, esos siete maestros cancelados desde mayo, los obedece a la violación de las leyes que tiene el señor Frank Cáceres, que también la llaman el Chapeaúl.